Un vehículo estuvo a punto de caer del puente plateado, estas en Noticias Siglo TV Iniciando con la información, se registró una explosión en una lonchería de Lerdo, dejando a tres personas con graves quemaduras. Minutos después del mediodía de este martes, se registró una explosión al interior de la lonchería Don Luis, ubicada sobre la calle Hidalgo, casi con la esquina de la avenida Matamoros, del sector centro de Lerdo. De acuerdo a los primeros reportes, se informó que fue un tanque de gas el que se le cayó al personal, lo que provocó que explotara hiriendo a tres de los trabajadores, entre ellos una mujer la cual presenta quemaduras de tercer grado y su estado de salud es grave. Elementos de protección civil, a cargo de Vicente García Ramírez, bomberos y elementos de la Cruz Roja, realizaron las labores necesarias en el lugar para evitar una segunda explosión y los paramédicos trasladaron a los lesionados a diversos hospitales de la localidad. Ante fallas en el suministro de agua, visitantes temen que el bosque Menostiano Carranza se seque. Una falla en la noria encargada del riego del bosque Menostiano Carranza ha despertado una serie de inconformidades entre los visitantes, ya que son quienes temen que este pulmón de la ciudad muera. Así lo manifestaron en una pequeña manta que colgaron sobre la entrada a la avenida Juan Pablos, en la que dice, Se muere el bosque, sálvalo, para que más corredores o visitantes en general se unieran a ese llamado. Baldomero Huerta, administrador del lugar, reconoció que el bosque enfrenta un problema de desabasto de agua para el riego desde hace casi dos semanas debido a la descompostura de la noria, lo que impide regar las 16 secciones en las que se divide, únicamente cuenta con el agua tratada que diariamente envía a peñoles. Reconoció también que este problema no es nuevo, ya que desde hace casi un mes la noria daba un funcionamiento a medias. Buscan abatir el problema de agua en el centro de Torreón con un nuevo pozo Con el fin de atender la demanda de agua en el sector centro de Torreón, se perfora un pozo en la Plaza Madero, el cual presenta un avance de un 70% y entrará en funcionamiento en un mes para beneficiar a más de 30.000 habitantes. Javier Herrera, gerente general de Simas Torreón, informó que el nuevo pozo Madero forma parte de los que se perforarán y entrarán en operación este 2017, y así tener en marcha más de 26 nuevas fuentes de abastecimiento, se atenderá la demanda de líquido de los sectores del centro de la ciudad, los cuales fueron rezagados por varias administraciones, en cuanto a la inversión en materia de agua potable. El alcalde de Torreón niega que el Paseo Morelos sea un fracaso. Para el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, de ninguna manera es un fracaso la creación del Paseo Morelos, y destaca que hay que tener memoria, en principio porque esa tradicional vialidad no es la misma de hace años cuando era un sector invadido por la prostitución y la oscuridad. Dice que son algunos los comerciantes los que se han quejado, pero no representan a todo el comercio de la zona centro, rechaza que se hayan polarizado las posturas, pero dice que él, personalmente durante dos años, dialogó con los comerciantes que ahora solo se quejan de las bajas ventas, pero no se acuerdan que el reto era también modernizarse e invertir en mejorar los negocios. El actual ayuntamiento de Torreón asegura que solo dejará pendiente 70 millones de pesos, más el pasivo de diciembre. El tesorero municipal de Torreón, Enrique Mota Barragán, aseguró que al cierre de la actual administración, se pagará la totalidad del pasivo a corto plazo, no se dejarán laudos pendientes, y se cubrirá el aguinaldo a los trabajadores en servicio. En la entrega del nombramiento, el descontrolor Javier Lechuga Jiménez como director de egresos, por parte del alcalde de Jorge Luis Morán Delgado, el tesorero municipal declaró que al cierre del mes de mayo, el pasivo era de 412 millones de pesos, solo se dejarán pendientes de pago los 70 millones de pesos del crédito a Banobras y el pasivo generado en el mes de diciembre. Asegura que dentro de la baja en la nómina municipal, también se incluye a las bregadistas de la Marea Roja, quienes trabajaron en prevención del delito y en desarrollo social. El conductor de un vehículo se salvó de caer del puente plateado del vado del río Nazas. El conductor de un autocougar, modelo 99 en color gris y engumado de una pafa, sufrió una falla mecánica y perdió el control de su vehículo para luego salirse de la carretera y quedar atorado entre las estructuras metálicas del puente que une Gómez Palacio con Torreón. El chofer, identificado como Andrés de 23 años, resultó ileso. Bomberos y elementos de protección civil de Torreón y posteriormente de Gómez Palacio, arribaron al lugar para brindar los auxilios. En el lapso en que maniobraron y retiraron el vehículo del área, fue cerrada la vialidad que dirige Gómez Palacio a Torreón. Y en los deportes, mexicanos serán vetados por grito homofóbico. Cuatro veces la afición mexicana gritó el insulto homofóbico en el juego ante Portugal, lo suficiente para que el comité disciplinario de la FIFA llamara la atención a la Federación Mexicana de Fútbol. Se le hizo llegar una advertencia, pero eventualmente se impondría una nueva multa. Se sacaría a los aficionados que sorprendan gritando en pleno juego. Se realizaría un veto que aplicaría en los juegos de eliminatoria mundialista. Y finalmente, se realizaría una sanción deportiva considerada con la pérdida de puntos. ¿Usted ya está bien informado? Estima su información la puede encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. ¡Hasta la próxima!